Clio, vamos a ganarlo Últimamente los campeones de Champions quedan eliminados en octavos el siguiente año ¿Quién le toca al Bayern? No me acuerdo ¿Quién le tocó al Bayern, tío? Hola Dark, buenas Yerithez, ¿qué tal? ¿Quién le tocó al Bayern? No recuerdo el enfrentamiento del Bayern El Bayern, el Bayern, el Bayern contra el Alaccio Sería una sorpresa grandísima El Bayern no ha pasado a ser octavos No, pero sí que es verdad que con los dos últimos campeones se ha dado Madrid cayó contra el Ajax Y Liverpool cayó el año pasado ante el Atlético de Madrid ¿Caerá el Bayern entre el Alaccio y seguirá esa maldición del campeón? No lo creo No lo creo, yo creo que simplemente ha sido casualidad Porque Madrid volvió a caer el año después, el año siguiente en octavos Contra el City Y este año contra la Atalanta, pues... No era la Atalanta de los mejores equipos Pero no me extrañaría nada ver a Madrid eliminado por la Atalanta Más que nada porque la Atalanta Es un equipo Todos recursos ofensivos Puede marcar varios goles Y si la Atalanta te marca varios goles Tú tienes que marcar varios goles para eliminar a la Atalanta En Madrid no es un equipo que marca varios goles Ese Madrid de las goleadas Ha desaparecido completamente Ese Madrid que arrasaba Ese Madrid ha desaparecido Ahora es un Madrid de mínimos De ganar los partidos por la mínima Sufriendo hasta la última jugada Y así todos los partidos Y eso cuando ganan, claro ¿Qué tal? Estamos bien, tío Estamos muy bien, Jairi Test Hoy voy a pelarme Ya es hora Me voy a... De arriba no me voy a quitar nada No me voy a rapar Pero sí me voy a afeitar, digamos, los laterales Los laterales ya están creciendo demasiado Y nada Pues eso, habrá que entrenar después un poco también Como siempre Las clases online son aburridas Eso es lo que te puedo contar Eso Y que tengo que preparar la Superliga Spectral De nuevo dentro del FIFA Porque Porque el dios Guamangituka va a entrar en el equipo El gol de Rodrigo Gómez Ahí está la fase de Vinicius Tío, la conexión brasileña ahí En la Superliga Spectral Para el que no lo sepa Decidimos el otro día en directo Que iba a estar Guamangituka en el Cork City Y que iba a ser la estrella Y iba a ser el dios de esa serie Yo no lo comento Por si alguien me lo sabe Pero ya lo sabe Ya lo sabe Que Guamangituka será Será el que Lidere al Cork City Y el que nos lleve Bueno, eso No sé ahora A primera, espero Creo que sí Rigo con Vinicius No ha tirado Vinicius O no ha llegado al balón O no sé qué ha pasado ahí Pero era ocasión manifiesta de gol No sé qué ha pasado ahí Pero acaba en córner Que salga de ahí Que salga de ahí Por favor ¿Qué hacéis? Sacarla Jenga Almada Almada, por favor Esos falones, tío Vamos a tener que dar oportunidades A Florian Birch Jenga Almada Te deja algunos detalles De vez en cuando Raros En Tonali Tonali para adentro Con Vinicius Este con Joe Félix Que entraba de segunda línea Y que hace el segundo gol 0-2 0-2, tío Hay que tener cuidado Con el tema de los De los desarrollos De los cambios de posición Porque igual que Si el jugador está bien y tal Va bajando las semanas El jugador está mal Puede que suba las semanas Y que necesite más tiempo todavía Para adaptarse a la posición Lo dijo alguien en un comentario Y... Vamos Es algo que yo ya sabía Pero... Quería comentarlo ahora también Porque hay que ir dando oportunidades A todos A los suplentes Y a los reservas También cuando podamos Hostias No he visto que minuto era Aquí ir dando minutos a todos Para que no tengamos ese problema De que Empiecen a necesitar Más Más tiempo Tiempo todavía Para cambiar de posición Voy a sacar a Guamangituka Voy a sacar a Florian Birch Y... 57 de forma Joao Félix Pues voy a sacar a Deyemi Sacar a Deyemi Y voy a poner a Deyemi Aquí más adelantado Porque... Iba a decir Tiene más tiro que Rodrigo No tiene más tiro que Rodrigo Pero Es más especialista en tirar Que Rodrigo Rodrigo puede Ayudar más en la construcción Vamos a dejarlo ahí Bueno, son cambios que de todas formas Conciendo el juego Igual ni se hacen Joao Félix Toca atrás para Almada Pau de nuevo Centro el segundo Palo para Tonali Un poco caro Se acaba saliendo Y si se hacen los cambios Cambios hechos Y a cerrar el partido De este contra el Mainz Que vamos a cerrar Con otra victoria más Es una victoria que nos va a permitir Seguir siendo líderes De la Bundesliga De verdad, tío Es que acabamos ganando La Bundesliga Y yo no sé qué hago En el chat Por favor Retos Si gano la Bundesliga En la primera temporada Ya veré si los hago o no Pero Si queréis dejarme algún reto Para hacer En caso de ganar la Bundesliga En la primera temporada Yo me lo pensaré Que con 20 jornadas Que estemos ahora mismo Siendo líderes A mí me deja loco A mí me deja loquísimo Porque no tiene mucho sentido La verdad que no Estoy seguro de que Empiezo un modo cargador Con el Leipzig Es cosas raras ¿No? Y no voy tan bien Estoy seguro De que empiezo un modo cargador Normal con el Leipzig Y no estaría ahora mismo líder Pero en este momento Si lo estoy Y hay que aprovechar el bug A ver aquí Tealways Y que entrene Que entrene Cazagoles Que le falta Bastante finalización ¿Qué pasa por aquí? Estoy muy contento Por las oportunidades Que me está brindando Perfecto Sancho Y Javet Sé que no he estado jugando En su posición Bueno no te preocupes Tú no tienes problemas Yo no tengo problemas Te rampas hasta las cejas No 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 De coña Pero hay todos asumibles Pero hay todos asumibles Algo que Algo que pueda hacer Último partido Del mes de febrero Será contra el Werder Bremen De cansancio Bueno viernes El siguiente partido Es un miércoles No va a haber problema Últimamente estoy en una forma Bastante buena Así que Y me encuentro bien Así que espero No ver el partido Desde el banquillo A la mítica Vomecano ¿Qué pasa? Estamos un poco preocupados Porque da la impresión De que el club Se está dejando ir Bueno esto porque Están entrenando mucho ahora Vomecano No me caliente la cabeza No me caliente la cabeza Porque el club No se está dejando ir Simplemente Estoy entrenando Mucho Porque ahora Pues hemos tenido Varios días de descanso Sin competir Partido contra el Werder Bremen La Jalan está en 91 El resto están Bien Así que convoco a Pedri Para este partido Bellingham al banquillo Y listo Yo diría que listo Están todos en 99 Hay tiempo de sobra Hasta la siguiente jornada Así que Bien Yo creo que así Podemos ir a este A este partido ¿Tema de reservas? Pues mira La Xavi Sabemos No ha jugado demasiado Es que tiene jugadores por delante Es que tiene los dos extremos titulares Los dos extremos suplentes por delante Complicado al final todo Verde Bremen en Leipzig Vamos a por el partido Juega Pedri en defensa En lugar de Erling Haaland Y listo Ah por otro partido Más de la Bundesliga Por otra victoria más Que nos permite seguir Siendo líderes Es que Es increíble Somos líderes De momento Como bien dice el título Líderes De momento Y hasta que Nadie nos diga lo contrario De momento El Colonia Bueno El Colonia quiso decirnos que no Pero no pudo El Unión Berlín No nos dijo nada Y el Maiz tampoco Vamos a ver si Verde Bremen Me quiere decir algo O si podemos seguir ahí arriba Busqué presión Que bien ha salido De Verde Bremen La presión ha sido buena Pero es que ha salido muy bien Ahora que vamos recuperando Lig Que ha hecho de Lig Por favor Sin pelotazos Y sin tonterías A ver si podemos Tren con un Mamecano Que bien la aguanta La pared Ha sido demasiado larga Demasiado largo Para ver ahora Pero ahora Mbappé con Valverde No Os habéis equivocado Tío Están equivocados Tío Tenían espacio en el medio De Lig Estaba solo para recibir Y girarla Ojo Ojo Vale vale Ha cerrado muy bien Sancho Tancho que Bueno Pues cada día Es más lateral Y Está bien La verdad Es lateral Como no va A darnos defensivamente Lo que nos da cualquier lateral Pero Pero no está mal No sé que ha hecho ahí Pedri Tío Ha hecho un mal control O que ha hecho Pedri Tío No lo entiendo No lo entiendo Y juega con Un Mamecano El centro para Tenda Alexander Arnold Que tira Regota en el palo Y entra 0-1 Empezamos ganando Los Bredder Bremen Otra jornada más O sea que empezamos Con gol Nada Parece que el Bredder Bremen Tampoco tiene nada que decir No Mejor eh Mejor para mí Valverde con Trent Y Trent que hace el segundo Pues nada Otra jornada más En la que parece que vamos a ganar Porque queda mucho partido Pero pinta Pinta muy bien Pinta muy bien Pinta a victoria Y ojalá que con puerta 0 otra vez Tío Que increíble Sería increíble firmar otra puerta 0 Papi Y Trent A ver que hace Lo está aguantando Saca un tiro muy forzado Quiere ver del Bremen Que no tiene tiempo de salir 0-2 Estamos ganando Con un doble del Trent De Alexander Arnold Nuestro centrocampista Goleador De hecho Diría que llevan más goles Los centrocampistas Que los delanteros Hacemos la suma De los goles De Mbappé Y de Mira De Mbappé Alexander Arnold Y Havertz De central Creo que suman más goles Que Upamecano Davis y Valverde Pero De lejos Incluso sin contar Lo de Havertz Creo que sumarían más Tenemos delanteros Con poco gol Centrocampista Con mucho gol Que tiene a Alexander Arnold Tiene muy buen tiro Cada vez que llega Es Prácticamente gol Cada vez que tiene Esa oportunidad de disparo Prácticamente un gol A favor Ahora tendría a Alexander Arnold La demanda para Alfonso Davis Dentro no va a llegar nadie Camavinga intentaba Anticiparse Sigue Que llega ahora Bien a cortar Pedri Presentemente Pedri es muy bajito Para jugar de central Pero bueno Gana velocidad Sabe sacarla Sacarla ¿Veis? Ahí en velocidad Por ejemplo Pues no Porque Pedri no es un jugador Rápido Necesita ganar en velocidad Ya que no es alto Pues no es que sea rápido Ya lo mismo Ni es alto Ni es rápido Ni es nada Pedri Seguramente es el Peor jugador Seguramente es el peor Cambio de posición Que Poner a Pedri como Como central Pero al final Era por descarte Había muchos jugadores ofensivos Y Y la combinación Que me quedó Fue esa Pero si que es verdad Que no parece La mejor decisión Va a llevar Davis Bien Se va a acabar el partido Yo no he hecho cambios He tenido oportunidad De hacerlo Se ha parado esto Ya para el tiempo que queda Pues ves como que no Lo voy a hacer Me preocupa de hacerlo Ya en otra Ah 290 Tiempo de descuento Va a tener la última Albert Bremen De Corner Y si no marca Termaremos otra puerta a cero Y en Liga son 4 de 4 hoy En Liga son 4 puertas a cero En 4 partidos Yo hoy tío Increíble Y el Bayern Vuelve a empatar Bueno, 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 bueno Ojo Ojo a como se ha puesto esto Ojo a como se pone esto Que le metemos 5 puntos Al Bayern Bueno, 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 bueno No sé qué pensar De esta clasificación Ahora mismo ¿Quan debe irse? El Bálsar ahora mismo Es un cachondeo El Bálsar necesita Un nuevo presidente Ya Las selecciones Se han retrasado A marzo creo Y necesita empezar Un proyecto nuevo El próximo verano Seguramente un proyecto Sin Messi No sé si con Koeman o no Pero Koeman no Ni debe irse Ni creo que se vaya a ir Esta temporada Yo creo que Koeman Va a acabar la temporada En el marzo Yo creo que no hay Ninguna posibilidad De que Koeman salga Antes de que acabe la temporada Porque esta temporada Para el Barça Es muy difícil Que Barça necesita Un nuevo presidente Y necesita iniciar Un nuevo proyecto El próximo verano Bueno Toca ahora enfrentarse Al Salke Toca ahora enfrentarse Al Salke 04 Yo creo que vamos a ir Con este 11 Si acaso haremos Rotaciones en la siguiente jornada Me parecería lo más lógico Creo que lo voy a repetir 11 Es que al final Estos son los titulares Son los que se tienen Que ir adaptando Las posiciones Mira En Mbappé ya está en amarillo Está en amarillo Quiere decir que ya está Más cerca De ese cambio de posición Para el que Adeligle Debería quedar Un poco Mira Esto es una pequeña pausa Ya que hemos empezado El mes de marzo Para Para ver Cómo están los jugadores El Dortmund ¿Dónde está? La clasificación Dices No sé Ahora Ahora busco el Dortmund Mira Camavinga Camavinga tiene ya aquí Sus Estrellas De filigranas Vamos a devolverlo A la posición De lateral izquierdo Uh Esto es nuevo Yo creo He visto yo algo De que habían arreglado El tema de los cambios De posición Para volver a sus posiciones Anteriores Esto había He leído yo algo Porque Camavinga No era una semana Camavinga no era una semana De hacerle cambio Así automático Ni de coña De hecho Si lo pongo De carrilero izquierdo Esto es nuevo Tío Esto es nuevo Y se agradece Porque si el jugador Ha jugado Hace dos semanas De lateral izquierdo Pues lo normal Es que lo puedas cambiar El jugador ahora mismo Era carrilero izquierdo Pues lo más normal Es que lo puedas cambiar Esto es nuevo Y se agradece bastante Se agradece bastante Como carrilero Tardaba menos En subir de media Pero claro Es que el jugador No es carrilero Es que es lateral Lo que entrena Atributos de lateral De lateral defensivo De hecho Necesito que defensivamente El jugador mejore A ver 17 16 Por aquí 16 Por aquí 16 También Vamos a ponerle El de lateral defensivo Que entrena Atributos defensivos Creo que ahora Sería lo importante Pero muy importante Eso de que Te permita cambiar De posiciones A los jugadores A Tonali Le queda una semana Una semana Le queda a Sandro Tonali Al Cukureya Le quedan 14 Por cierto Tonali Que está entrenando De extremo derecho Porque no puedo Entrenar de extremo izquierdo No No me deja No sé si cuando sea De extremo derecho Me dejará al extremo izquierdo Van bajando las semanas 42 por aquí 28 para Jupp Bellingham 63 5 128 89 80 80 82 86 376 De momento Sancho Se que gana 376 Gana de lejos Para el verde Le podemos entrenar Las filigranas Vamos a poner a entrenar 314 Dan Sufati De momento El que más es Sancho El que más es Sancho A Davis Le seguimos subiendo Finalización Que es importante Para ser extremo Y marcar goles Aquí 122 354 354 Joder Diría que el que más Vale pues a ver si están un poco En este momento Los planes de desarrollo Que no venga Que vuelva a ser lateral El juego que ahora se ha actualizado Y nos permite hacer esos cambios de posición Más rápido Tener que esperar De posiciones en las que el jugador Está adaptado Pues en este caso lateral Bocasilero Poco a poco tío De Lig y Mbappé Ya están en amarillo A De Lig le queda muy poco A Tonali hemos visto Le queda una semana Únicamente para ser extremo Y poco más Este partido era contra Salke Este partido era contra Salke Si no voy a hacer cambios Y ya está Pues RB Leipzig Salke 0-4 Vamos a por la victoria En esta jornada De Bundesliga De momento Líderes Dos puntos más que el Bayern de Múnich A ver hasta dónde llega eso A ver hasta dónde llega eso Llevo por mí Que la racha no pare Pero en algún momento Entiendo que sí Bueno Nos allá vamos Leipzig Salke Venimos de cuatro partidos En Bundesliga Con Puerta 0 Bueno Cuatro de hoy No sé si veníamos Ya de alguno Acumulado De directos anteriores Pero de hoy Mínimo son cuatro seguidos Con Puerta 0 Vamos a por el quinto De por la cuarta victoria Que no lo empatamos a 0 Jalón de Upamecano Que es una piedra Para de ahí Por piedra no Por Ojo Tren Que avanza por banda Con espacio Saca el centro Hombre Bueno no se va Se va La pone para Valverde Pues mira Pues no saques el centro No saques el centro No te vuelvo a decir nada Tren Tú sabes muy bien Lo que tienes que hacer Tren Valverde que se la llevaba Valverde tiro cruzado Salva Farman el segundo Lo de Sancho No llega a Belsa el remate Se va al verde ahora Con Tren En que se va Tren Va el disparo La destina un Pamecano Valverde que se va ahora Balón para un Pamecano Pamecano diría que prácticamente Puerta vacía La tira afuera Dayot Dayot ¿Qué hiciste Dayot? ¿Qué hiciste Dayot? ¡Oh no! Bueno el balancito Lo que hay a ver ¿O no? Vale Tranquilidad Estamos jugando mejor que esa Que bien se la lleva Haaland Tío A ver si Haaland empieza a animarse Y empieza a costarle menos semanas Porque diría que ahora Le cuesta más semanas que antes Diría que este ha sido Uno de los casos En los que Va a necesitar más semanas Diría que sí Alón de Davis Parecía falta No lo ha sido Se la llevaba En Mbappé con Un Pamecano Y no sé si ha sido Un tiro O un pase de Un Pamecano A la Tren Si ha sido un tiro Ha sido muy flojo Y si ha sido un pase Se ha equivocado Porque tendría que haber tirado En Mbappé con Un Pamecano Un Pamecano tío No para de tener ocasiones Es verdad Tira ya una y marca Joder Mbappé con Un Pamecano Estoy seguro Al menos Un Pamecano Está generando peligro Ah bueno Si Si pero no vale que Que llegue y no marque Si es que lo estoy diciendo Si es que lo estoy diciendo Tío Ha llegado el Salke una vez Si es que lo estoy diciendo Tío Si es que lo estoy diciendo Si es que lo estoy diciendo Tío Si es que no podemos Perdonar 4 o 5 ocasiones Tío Ya el Salke una y marca Gol de Mbappé Gol de Mbappé Gol de Mbappé Hijo Dejadme hacer unos cambios André Dejadme hacer unos cambios Vietelita tiene aquí mi amigo Vietelita tiene aquí mi amigo Currella Sale al campo un rato Sale al campo Currella al campo Rodrigo al campo Y por favor Vinicius Por favor Vinicius Por favor Vinicius Mira Te voy a sacar al campo Para que marques una Vale Upamecano ha tenido 3, 4 No sé cuántas ha tenido Vinicius Solo te invito que marques una Que haga un padón el portero Pero Por favor dejad de tirarla afuera Y dejad de desperdiciar ocasiones No, no, no Ojo, ojo Se ha jugado Ojo, se ha jugado Donnarumma 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 Yaluigi Que salva Empate Hemos encajado gol Después de 4 jornadas Sin hacerlo Pero podemos conseguir otra victoria Valverde Ojo el contraataque Con Vinicius Ha tirado y ha rebotado En el defensa Elige ahora con Tren Va para Vinicius Vinicius que saca otra vez el disparo Quizá tenía pase para Rodrigo Quizá Contro de Sancho Despeja Farman Recibe a Deleid Con Rodrigo El tiro sale rebotado Ahí muchísimo Ha marcado el pinball Y bueno para Sancho De 4 de partido Tiempo Tiempo Falta de Falta de Tarcucurella Al centro Despeja Tren Noto 90 Va a ser la última Va a ser la última Va a ser la última Saca el disparo forzado Donnarumma No sé por qué se ha quedado tan rápido Donnarumma Relaja Que se acababa el tiempo 11 tiros Y 7 oportunidades Escandaloso Lo de este partido 11 tiros Y 7 oportunidades Hemos ganado por la mínima Pero bueno Hemos ganado Hemos ganado Tomamos 3 puntos más En Liga Seguimos liderando La Bundesliga Seguimos liderando Con 24 jornadas Ya disputadas Son 34 Son 34 Es que son 34 Quedan 10 Y soy líder No sé cómo va a acabar esto Pero La cosa empieza a ser Ya algo serio Esto ya empieza a ser Algo serio El informe de filial Debería mirarlo Debería mirarlo Debería mirarlo Debería 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 El informe que ha llegado antes Pero bueno Sí, venga Voy a echar un ojo Así rápido Un ojo así rápido Para asegurarme De que todos Están entrenando algo Vale Y pierna mala Y a ti te voy a subir Por la pierna mala Mala Algo así rápido Para ver que todos Estén entrenando algo Listo Espera Espera que ya no me interesa esto Hemos ganado al Salke Vamos a enfrentarnos ahora Al Friburgo Por eso Por cierto Que preguntabais antes Está sexto Con 41 puntos ¿Te ha escuchado? El de la moto Mi colega El de la moto Vale Pues Friburgo viene Viene mal físicamente Viene mal físicamente Voy a dar la oportunidad Al Unin Para este partido Y teniendo en cuenta Que después vamos a jugar Las Champions Algunas rotaciones Tienen que venir Algunas A ver Los que están mal físicamente Evidentemente Van a Van a descansar Después de los que están bien Pues he quitado a Haaland Que tiene mala resistencia Vinicius O Pamecano ¿Quién debería jugar Contra el Ajax? Saluda a Mircea Y al de la moto Mircea Mítico Si subes algún juvenil Elegiremos la posición Para cambiársela No porque al final Los juveniles Los juveniles Es otro rollo Al final tienen 16 17 De años Y prácticamente Puedes elegir la posición Entonces Tiene unos atributos De base Pero son unos atributos Muy bajos De base Entonces Yo creo que Yo creo que es tontería Yo creo que es tontería Realmente coger y Cambiar de la posición Vinicius Bajo al control del Ajax Vamos a dejar a Pamecano Para este partido Incluso a Caicedo Incluso a Caicedo Pamecano de revulsivo Me parece un poco locura Pero venga Pamecano de revulsivo Como extremo Suplente Simons Lo vamos a poner En el medio Vamos a dar la oportunidad Florian Birch Que no ha jugado hasta ahora Tiago Almada Voy a poner en el banquillo Y Mbappé Bueno Mbappé está para jugar Mbappé está para jugar Y de resistencia Mbappé tiene 91 Voy a dejarla Dejo a Mbappé Dejo a Average Dejo a Sancho Podrían ser perfectamente Los tres cambios ¿Vale? Y sacar a Ringwood Sacar a Bellingham Y sacar a Y sacar a Rodrigo Vale, pues lo tendríamos Lo tendríamos con Looney en portería Hay Cedo Que lo vamos a ver en punta De titular Florian Birch También Vale, yo creo que Partido interesante Contra el Friburgo Que tiene a 4 o 5 jugadores De situación de cansado Otro mítico del canal Es Rey 10 Rey 10 Bueno, no se puede hablar De personaje mítico La persona que solo estuvo En un vídeo No, Rey 10 Fue un vídeo que me gustó Me gustó mucho la verdad Me gustó mucho El vídeo de Rey 10 Pero para ello Ahí mi guión del vídeo Estuve Haciendo labores De investigación En su momento Y lo hice porque Me tocó los huevos Estaba jugando a mi hermano Recuerdo perfectamente Estaba jugando a mi hermano Y vi Estaba viendo YouTube Yo lo consumí bastante YouTube Y me encontré ese vídeo De Cómo era Cómo jugar en Venice Beach En modo carrera O algo así Me tiré el vídeo Con toda ilusión Me pareció raro Pero dije Bueno Hay algún truco O no Se puede hacer algo Para jugar Y que Estaba jugando en PC Con un mod Como que Como que Como que Haces esto Esto y esto Y sale un truco Y sale Venir Estás hablando Si estás jugando Con un mod en PC En fin No se que hizo con el vídeo No se si le cambió El título Le cambió la miniatura Creo que lo puso en oculto Y después lo olvidó Con el público O algo así Increíble eso Increíblemente lamentable Por su parte El vídeo que yo hice Era desmontándolo Por completo Vamos es que Hacía falta hacer un vídeo Tan Tan claro Desmontándolo Es que era muy evidente Pero minuto 30 del partido Entonces Empatamos a hacer Contra el Friulgo Hay varios jugadores Ahí cansados Ha rematado No se si Que lleva Félix Pero no ha llegado Nada a su Su disparo Con la presión Ojo que se la lleva El mape Cucurella Estando para Caicedo Atrás Dorian Birch O Félix Con Cucurella Birch atrás Con el mape Busca el espacio Pero no lo encuentra Friulgo Se está cerrando Demasiado bien Demasiado bien Se está cerrando El Friulgo De momento Cuanta ese La hora cero Luego vamos a tener Uno más Sacas así Y no Sacas así Y no Félix Con Havertz Abriendo para Nadie Porque estamos fuera De la foto Con Ali Pues se va a acabar La primera parte Se va a acabar Con empate a cero Y sin tirar Porque el Friulgo Se está cerrando bien Y no estamos Consiguiendo entrar ahí Chau 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 Gracias.